Música No, si replicantes son mierdas No, no, vamos a comer una replicante Vamos a comer una replicante La que has liao En un momento, ¿sabes? No, 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 no Cruzado Ahora me tenéis que dar dinero a mi Francés ¿Qué has hecho? Ah, pues Defender a mi aliado Que estaba siendo atacado verbalmente Todo el rato por Cervelo Sí, una mierda Una mierda Es que es una paz blanca o que mierda Bolsado No, ha pagado algo de blanca nada Pero te lo dije Es que te lo dije, vayamos a la capital No me hiciste ni caso Pero Cruzado, una cosa Que coche es la culpa, coño Que yo he pausado porque Si... Ha ganado, pausa así Me quedo un buen rato para que se den cuenta Y hagan la paz Que buen rato, si nada más Me habéis dicho que quité la pausa, la he quitado Que mierda pausa si no es tu guerra Además Es que si a ti no te importa Es que si a ti no te importa Pero es que es tu guerra Habís perdido A mi no me chicas culpa Que tienes la caga un poquito demasiado dura Habís perdido la guerra, no es mi culpa No, pero le diste la pausa No, pero le diste la pausa Pero para que tienes que dar la pausa Se me olvidó decirte que he tomado a tus hermanos de concubina Si, lo se Pues venga a declarar la guerra Wessex No puede, que está en bancarota No, yo... ¿Por qué crees que os estoy diciendo que me deis pasta? Yo no tengo Mira, yo te deis pasta y yo no tengo guerra civil Toma, ya no te den tocas Yo he invertido toda mi pasta No, pero de ti no, del emperador Cruzado, cruzado Yo he invertido todo el emperador Joder Joder Un momento, cruzado Yo no tenía dinero Cruzado, te he dado 300 de oro y te apoyé en la guerra con 4000 Ahora tengo una guerra civil Necesito, hombre, dame Los vasallos de Normandía para sacar levas de ahí No puedo Transfiérelos, porfa Pero transfiérelos No, no me puedes llamar la guerra siquiera, te ayudo Más que nada porque Normandía es de mi parte Mi parte es la francesa Si, pero yo también tengo derecho a la Normandía Fíjate Yo te dije que te daban la parte de Alemania No la francesa Y de hecho Tassane es una parte de Francia No, 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 no Porgoña tenía Porgoña tenía territorios en Normandía Por lo cual Normandía me pertenece Mua Sí Sí Tampoco he visto que me ha dado Felicidades El Hueses Un Hazzari Ya, ya Qué cagao Vámonos abajo Yo eso sí, llevo una persona que es una cagao Señor de Hazzari Sí Esto ha sido partismo del duro Cruzado O sea, Replicante se ha quedado aquí para chivotear lo que estábamos haciendo A... Claro, un legado Y yo pero que he cagao Oye, pero yo no digo nada Pues Hazzari se están metiendo en el Imperio Abasit Vamos Ahora remiten a los Abasit también Pero eso no se dice, coño Eso era un secreto Nada, esto es coalición contra ellos Me cago en la puta Yo me bono la coalición si hay Con tanto dinero invertido Joder Es que encima han sido sucios y ratas O sea, que es lo peor Cruzado, si me vas a entregar a Alemania Dame el Dukat de Turingia y el de Naso Que necesito hombres que tengan una guerra Ya, pero tienes que... Tienes que empezar a devolver, eh Que... 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 No, es que me he jodido por la guerra Tienes que... La zona de... 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 Me jodido Reims... Pero... Pero que he perdido la mitad de mi ejército en la guerra Por el desgaste Además es que le he cruzado dinero Cosa que no han hecho ustedes, vamos Yo es que no tengo dinero ¿Cómo voy a dar una cosa que no tengo? Vamos a ver Compara tu reino con el mío Hayas... Y el mío Y no solo eso Sí, pero... Pero tú has estado en paz En la comunidad ¿Tú has tenido un montón de... ¿Tú has tenido que estar en pleno frente de batalla? No... Sí... No... No me digues porque es que está en pleno frente de batalla contra Escocia A ver... Contra Escocia, pero... Nosotros que entre los házaros ¿Pero cómo coño has podido...? Que yo soy el maestro de espía Que yo no soy el maestro de espía Que yo no soy el maestro de espía Que yo no soy el maestro de espía Y yo no he ganado ¿Cómo? La guerra francia Se me ha quedado vergüenza ¿Pero qué dices? Si habéis ganado por el chivoteazo fijo de replicante diciendo... Van por aquí Y... Ahí habéis dicho... Anda coño... Pues vamos directos ¿Lo ves? Se está riendo Lo sabe... Lo sabe... Se está riendo ¿No quieres que llegue a Francia? Que estamos en la frontera Que tirad por aquí Mamma mía ¿Decáis una línea entera? Para llegar el mando A ver... Pero escuchen lo que estábamos hablando ¿Qué estabais hablando? Nosotros, vos escuchando Yo estaba pensando Que irte a tuya de condición De independencia Para firmártelo para Blanca Claro... Yo veo que güey Y yo voy me lo creo Es un puto cagado Que bien, ¿no? Que bien... No, si... Ahí... Corriendo pausando diciendo... Coño... Corre, firma ahora No, corriendo para comerme a Northumberland Ahí... El caganato que está atacando el... Obviamente la guerra Y encima para colmo Ya viendo... Con quien se ha unido Ya un poco vemos por donde va el camino Me voy a meter a la guerra Si no hace... No digo nada Pero el que empezó esto Ha sido Northumberland Metiéndose en tu... En tu... Yo iba contra Scott Solo no es... Nosotros solo nos hemos metido En la esfera de jazálica Para defenderlo Porque vosotros... Habéis hecho la guerra Mucho más feliz Que he dicho Que he hecho yo Venga, Francia Tú eres la Alemania de Hitler Si hubieras sido... Tremendo guerra defensiva Yo solo digo que... Creo que voy a prohibir... A este paso voy a prohibir un futuro... Los nómadas O sea, yo me acuerdo aún que veo un tío en el 700 entrando y ocupando todo el imperio bizantino Y formando Mongolia Oye, Francia Están rotísimas Escúchame Francia O sea, 11 Ks Y encima no se puede hacer nada porque la mayoría es caballería O sea, triste Pero cruzado ¿Tú sabes el problema que tenemos los nómadas? ¿El cual? Cuando llegue Genghis Khan ¿Quién se los comen? Si... Claro Que Genghis Khan tiene 150.000 tíos, ¿eh? Oye, Francia ¿Me ayudas contra alguna guerra santa? A ver si me puedo conseguir algo de soldades Vi por Navarro Jaime es un genio Acabamos de salir una guerra como este y aquí era una guerra santa Bueno... No... No es tan genio como el que... Claro, porque el que no... El que paga... El que paga... El que paga la guerra soy yo, no él La CIA no puede hacer ninguna guerra ahora mismo Que está en... En... En bancarrota El señor... El señor de... De... Austria... ¿Estás aquí negociando? ¿O te vas a venir para abajo? ¿Yo? Estoy retirando por siempre Bueno, pues... No, pero si ya no queda nada, vamos a quedarnos aquí, ya está, tío Todos juntos Vale Después de una gran guerra Vale Apoyo tu moción de... Me parece una gran guerra De una... De una guerra rastera Rastrera pura Perdona... Perdona... Y me de Brandenburgo La rastrera... La rastrera... Rastrera lo que hizo Northumber Al liarse contigo Tu viste que... Le iba a ser tan fácil entrar en... En... Pero... No, 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 no... Rastrero lo que ha hecho Wessex Rastrero lo que ha hecho Wessex Unirse a Hazali ahí en plan... Venga... Me uno con los ganadores Me... De hecho... Les pauso... Les hago... Les pauso... Como si se tratara de abrirles la puerta Literalmente... Financiado a Paco durante toda la guerra Además de pasar información Ves que lo sabía Ahí... Las puestas... Porque me ha parecido una guarrada muy gorda ¿Qué guarrada? ¿Qué guarrada? Hombre... Es verdad que declara una guerra... Aislada... Pero si es Hazaria... Si es del Imperio Hazaro ¿No ves el tamaño que tienen los Hazaro? No ves el tamaño que tienen No ves el tamaño que tienen No tenemos una sola barca Mira... Yo tenía mi flota... Yo solo sé que me he unido a Francia Por el único motivo de... Escocia porque tenía más llevas que tú Oye... Si queréis barco de hacer astillero Porque yo tenía mucho más riqueza Oye... Me lo podría haber comido Pero... A... Haberse unido a Wessex Yo tenía que sacar un aliado de Albusy Qué pena... Tengo un barquito chiquitito Que no... Nosotros la esfera de Notario Cruzada, Cruzada Esto es el Victoria 2 Cruzada... ¿Alguien me puede dar un poco más de dinero? Me voy a escribir una cosa Quédame... A este hombre y a mí no ha salido tan chetado No puedo darte... Enviar regalos Eh... Necesito 231 monedas Sí... Jódete... Yo le di dinero a nuestro rey Y tú no haces ni mierda Que no puedo Que no tengo 230 monedas Tiene que tener un pelín de la palicia Que quiere que te haga Pues joder... Que no sé qué coña haces con el dinero Que nunca tienes el dinero Soy pobre y no gano nada Hombre... Gana 6 al mes... Te parece poco Sí... Yo gano 9... Y mira mi territorio Claro... Porque eres muchísimo... Gana 9... Y mira el territorio Bueno yo... Yo no gano una mierda Una mierda Una mierda Tú mercenario... Creo que sí Francia... Francia... Tengo un barquito... Francia... Alégrate... El primer parque... 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 Desde el subaís... El primer parque... El primer parque... El primer parque... No puedo... Ya me he comido de bon... Pero que necesito reclamaciones... Yo no soy como las ordenes... Es como todo gratis... Escuchadme... ¿Porque no cogeis... Y os transforméis en nuestra reunión? Eso es eso... No... Yo ya he negociado con... Ceri... Las condiciones de mi vasallás Y una es la... Y una es... Es que se respete... Mi... Mi... Mi religión... Sabes que te la puedes imponer... ¿No? Si no... El Egipto... El Egipto... El Egipto... El Egipto... El Egipto... El Egipto ha visto la guerra... Nada... Voy a defender a... El Imperio... Oye Egipto... ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Sultán Egipto... ¿Te has metido en la guerra? Bueno señores... Eh... Eh... La verdad... Me ha vuelto a pasar de nuevo... Lo del tema... De que estamos jugando... Tanto, tanto, tanto... Que me quedo sin espacio en el disco... Es que tío... De las 9... Hasta la... Hasta la 1 va a hacer... Es que... Estamos... Estamos... Estudadísimos... Vosotros lo vais a ver... De semana a semana... Pero... Vamos... Ha vuelto una revuelta... Y... Y... Ya... Mira... Se han... Anesionado hace poco... Y ya se están rebelando... Contra sus señores... Diciéndole... Muerte a los... A los... A los... A los chicos... Muerte a los todos al 100... Y los están quemando en Escocia... Y... Lo bueno... Lo bueno... Es que no tienen barco... No... Pero, eh... Se... 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 Se unen a sus señores... A la independencia... Le tengo que dar de hostia... Inde... 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 Es que... Es... 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 Es que... Es... 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 Tú eres de Madrid y no te estoy llamando Porque hay provincia de Francia en conquistadas Francia ¿Qué? Nosotros he echado un pacto ¿Te parece? A ver, ¿pacto o qué? Venga, cuenta Mira, si tú nos vas a un condado con barcos Nosotros te damos 300 euros para salir a bancarrota No, porque la bancarrota ya estoy saliendo Gano 16 al mes Cruzado, después de la MF te voy a hablar contigo Cruzado, ¿y si jugamos mañana también? Yo mañana... Mañana no Mañana, bueno, tengo que hacer lo de la matrícula, pero... A ver... Ya está, es el día libre, jugamos y ya está Que tengo otras cosas que hacer en verano Mañana no, tío Da igual, da igual Mañana ya Un día especial Da igual ¿Tú qué vas en verano? Si no jugas Yo no tengo verano ¿Y a la piscina? Yo también tengo que ir a la piscina, pero bueno, puedo ir un poquito más tarde Yo tengo cosas que hacer maño O haga mañana, please Da igual Bueno, esta semana se refiere, esta semana que a la noche Porque salte una persona y no pasa nada Bueno, yo no quería aquí que los suscriptores aprueban ¿Qué pasa cuando se meten uno con Hazaria? No, con Hazaria no, es que no, yo voy a prohibir dentro de este... Vamos a hacer los repasas a Hazaria ¿Qué dice Francia? No, pero si no está tan chito No, no está tan chito, escúchame No, es que... Yo estoy chitado, pero porque, escúchame Yo tengo más chitos que todo el resto, pero el cagán tiene... El cagán está en la mierda Que aquí, el que me estoy ganando la guerra soy yo Básicamente, esto es como en Japón Pues entonces obligaría... Obligo a percer y por ser el cagán le obligo a quedarse Y a ti te obligo a cambiarte de país a este paso Y por eso, también... Para que no haya este tipo de cosas Porque lo histórico es que un cagán tiene que luchar sus guerras Y si dice, hostia, el cagán está debil Pues el otro intenta tomar el poder, no así De, no, no, ayuda a mi cagán Mi cagán soberano y voy a por él Coño, si es que así se ganan más cosas Así estáis como estáis Pero no hacemos esas cosas No abusamos tanto O sea, pero fue por el... Pero fue por eventos, no fue por eso A ver si tenés un evento siendo el cagán de... Que se yo, el Reino de Suecia, pues lo acepto Pero de esas de coger... De coger entre dos... Decir, venga, entre dos somos once mil Pues vamos a por eso No, fue porque lo elegí yo para protegerme de Francia Claro... Es que no había una coalición... Es que no había una coalición... O sea, no es... O sea, no es... Que como... Ofrecemos... Va... Va... O sea... Que nosotros... A ver si me estamos empezando a ver... Que se estaban riendo de nosotros Pues me has pasado... Eso, eso... Que empezamos siendo unos mierdecillas que se reían de nosotros Y mirad, ahora... Los que se reían de vosotros... Pero si los que se reían de vosotros lo sabéis avasallizados, ahora mismo... Si... Para lo que... Para que vean las ironías de la historia... La ironía... Oye, ¿y cuánto se está dando hace una reclamación? Venga, termina... Termino cuando me recupere económicamente Ahora... Otra vez me quiere asesinar el señor... Y me quiere asesinar... A ver... Muérete... Escúchame... El problema que tenemos los... Eh... Nosotros... Es que... Básicamente... En el momento en el que mueren esos personajes... Se le caen a alguien más... Y lo que me dicen... Del tirón... Básicamente... Es que si... Este hombre... Y yo no lo habéis visto... El está en su vídeo... Nos tiene que luchar así... Y todo se re... Estamos allí... Luchando la revuelta... Ah... Y yo no... Destrozar... Doscientas mil revueltas que habré tenido yo... Si... Bueno... Las tuyas son más débiles... Básicamente... Aquí... Igual que tú... Son bastadas... Este... Escúchame... Que el de la revuelta tiene 8 mil hombres, eh... Nada... Continúo... Hasta... Hasta que salgas del pozo, ¿no? Escúchame... El de la revuelta... No se tiene 8 mil hombres... Que 8 mil hombres son... Un tema, eh... A ver... Y de la mía... Bueno... Esta... Esta que me ha tocado ahora... Creo que es flojilla... Estos... Respectivos países... Nada... Lo despertáis... No, no... Venga... Lo dejamos por aquí... Espero que os haya gustado este episodio, señores... Bueno... La MP se ha acabado, ¿vale? Y... No, no se ha acabado... Si... Esto se sigue... Si... Pero no le... No, no... Pero no lo despaséis... Ahora me han matado ejércitos... Por estar distraído... Yo solo digo que le queda poco porque... No, si... Esto... Esto se puede... Esto puede tener tela ahora mismo... Cruzado se cabrea porque le han destruido todo y ya está... Ya está... Y no se grabe... Y no se... Y dice... Pues bueno... Si yo muero... Toda la MP se cae... Hasta que sea... De hecho... Voy a legalizar si alguien se quiere meter en imperios ahora... En vista de que ya hay dos imperios grandes... Si no... Porque lo que va a pasar es que todo va a girar en torno... A esos dos... A... A una guerra entre nómodas y... Franceses... Si alguien se quiere meter en los abasis o el imperio bizantino... Le dejo... Yo me voy a Suecia... No... No metas a nadie en el abasis... No, tú no te puedes ir en Suecia... Hombre, si quieres te dejo... Te dejo a ti que te pongas en los abasis... No... Cuando muera mi tío me pido Suecia... Teo, ¿por qué muera? No puede... Ya es esto... Que tiene que... Yo sigo diciendo que contra más gente se meta... Aquí con... No, no, no... A jugar clanes... Yo soy el primer acogillo... Más poderosos que tenemos... ¿Cuándo? Si tú eres auto... Eh... Que si... Que si me lo estás pidiendo todo el rato... Ese es menos... Bueno, al TF4, ¿no? Ya hemos terminado... En fin, señores... Espero que os haya gustado el episodio de hoy... Nos vemos en un próximo vídeo... Adiós... Por eso... No... No... ¿HH? Cabeos...